¡Raxina Bonich! ¡Todos estamos tristes! ¡Todos nos dejamos nuestras germitas! ¡Todos estamos tristes! ¡Quieren show! ¡Quieren show! ¡Quieren show! ¡Quieren show! ¡Lo siento de vuelta! ¡Lo siento de vuelta! ¡Puro tiempo! ¿Cómo estás Enigma? Buenas noches, loco. Contigo rapeando nuestro corroche. Dices que tú eres rapero, ¡ay, que fantoche! Tú rimas que te escribes en la casa poche. La casa poche, pero que roche rapear. Aparte de esto, este le mete muy mal. Tu gente pide que me fuler, ¡vas a fulerear! A eso no se llama verdadero hip-hop. A la firme que eres un cretito. Porque mi gente mucho antes era tu amigo. ¡Eres un vendido! Y poquita de mierda te vendes por un culito. ¡No, mamita, no soy ningún vendido! Porque esa huevada sabes que no va conmigo. Primo, yo tengo mis principios. Tengo trabajo sucio, pero dinero limpio. Trabajo sucio, dinero limpio. Entonces voy a resumir. Tú vendes drogas, por eso eres un gil. Vas a terminar preso en preso de esos skills. ¡Ey! Dicen que yo vendo drogas, dime qué animal. Aparte de eso, sigues rapeando muy mal. Este maricón no me hace improvisación. El ladrón todos crees que son de su condición. A la firme, con esto yo comienzo. Yo soy una rapera, yo improviso, nunca las pienso. No tengo nada que enseñar. Lo tuyo es prefabricado, bien estudiar. Mano, tienes que pensar para lanzar un buen ataque. Si no estás por las huevas, te quedas en jaque mate. Primero tienes que pensar y atacar. De eso se llama tratar de improvisar. Ahora se piensa en las rimas. Con razón, hijo de puta, que tú perdiste en Lima. Solito se vendió. Si les escribe, es un triste juego. Y que perdí yo en Lima. Mano, te faltó decir que también gané en Tanka. Arica, Eica. Me fui a otros lugares y batallando. Tú aquí te quedaste en la equipa llorando. ¡Tío!